¡Suscríbete al canal! Estoy preparando un top de 8 joyas ocultas de los indies en el que incluyo este juego Os menciono y os hablo de él y creo que os va a gustar Vamos a probarlo, vamos a jugar comando, que supongo que es lo más adecuado Aunque yo siempre los bullet hell suelo jugarlos con teclado y ratón porque me lo siento mucho más cómodo A la hora de apuntar y creo que este va a ser el mismo caso Ok, movimiento Peque tutorial, igual está bastante bien Realiza 4 evasiones para continuar Me falta una, ah vale, que se va recargando Eh, inmunidad, introduciendo amenaza simple Vale Ah, es como un parry, ¿no? Y le apuntas a él Es como un parry de Dark Souls, tiene un timing ¿Qué pasa? Ah, que algunos no se pueden, los amarillos no se pueden Entiendo Objetos deflectables Los retornos cuentan con distintos objetos deflectables Deflecta la fuente para continuar Ah, vale, lo rechazas, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta También tengo el ataque O sea, tienes un ataque convencional y tienes el deflect Deflectar el boomerang Eh, que chulo, puedo deflectar mi propio ataque Vale, y deflectar carga mi superpoder, ¿no? Entiendo Nuevas mutaciones Balas escudo Al deflectar 5 o más proyectiles Se consigue un escudo durante poco tiempo Estoy grabando, tengo audio Al recibir radio se crea un escudo que deflecta proyectiles Esto me gusta, ¿eh? ADN Arrastra la mutación a una renova disponible para conseguir el poder Ah, lo vas uniendo de forma de cadena, ¿no? Ya puedes salir O sea, lo verde es protección Lo rojo será daño, ¿no? Al deflectar haces daño a la zona enfrente a ti En un cono Y las balas penetran y traspasan a los... Esta me encanta ¿Y esto qué es? Explosión mortal Activación por muerte Los enemigos tienen una probabilidad de explotar al morir Cuanto más mutaciones adyacentes haya, mayor será la probabilidad de que la alteración se active ¡Qué chulo el sistema de progresión! Bueno, sistema de ADN, ¿no? Espérate, que estoy practicando, gente Vale, no le he deflectado bien ni una bala No seré yo muy bueno, ¿no? Eh, ha hecho un buen combo Juego con mi boomerang Y le reviento con él, ¿eh? Eso está guapo, tío Valeación completada Espécimen listo para ensayo de campo Puedo tirar varios, ¿no? Qué chulo, ¿eh? Me gusta Vale, hay que tener en cuenta muchas cosas Tenemos el dash Para esquivar Tenemos el ataque Y tenemos que deflectar Me imagino que será lo... Lo más óptimo, ¿no? Comenzar experimento Espécimen... Espécimenes, perdón Investigación Va, experimento Este es el personaje base Erradicador Primero que habrá que ir desbloqueando Todos los demás, ¿no? Vale Alpha Cuantas más veces deflectes el boomerang Más lejos irá Núcleo Los dashes los tenéis aquí abajo Estos tres puntitos que se van cargando ¿Esto qué es? Para curarnos, ¿no? Lo he gastado, muy bien Faltan como... Faltan efectos de sonido Me lo parece a mí Entrañas vivas ¡Eh! ¿Qué es esto? Viajar ¿Es un tablero a los Lady Spire? Orbe de célula Consigues unas pocas células Consigues un poco de ADN Esto es enemigo, enemigo, enemigo Un evento Quiero aquí ADN Uf, tías Ah, vale Que me... Explotan Me han reventado, coño ¿Hay mapa? Joder Hay trampas en todas partes Cuidado Deflect 4 Vale Este poder ¿Recoger qué? Ah, recoger el ADN Vale, estoy luchando fatal Porque estoy intentando entender ¿No? Que estoy haciendo Consigues una montación de daño Para añadirle tu cadena ADN Vale Espérate Que quiero hacer deflect Es difícil, ¿eh? Tener en cuenta Lo que proyectas Me resulta difícil, ¿eh? Porque, a ver No estoy acostumbrado Mutación Disco Al matar un enemigo Se invoca un disco Que gira a tu alrededor Al golpear un enemigo El disco inflige daño Y se destruye Creas un orbe Enlazado a ti Por un láser Durante unos pocos segundos Al hacer un dash Prefiero esto, yo creo, ¿eh? Uh, es verdad Que tengo que tener en cuenta Las mutaciones La explosión mortal Y esto es Los proyectiles deflectados Con mutaciones Tienen una probabilidad De convertirse en láseres Voy a ir a por esto Lo de la explosión Mola un montón No puedo volver atrás, ¿verdad? No Muestra de virus Consigues unas pocas muestras De virus Se utiliza para conseguir mutaciones Voy a ir aquí Los enemigos se explotan Al morir Anomalía ¡Ahí va! Vale Eh, el disco está tocho, ¿eh? El disco es potente Pega bien Aléjate de mí Eh, el disco Los discos pegan un montón Vale, me han dado un cristal ¿Esto qué es? Mercado de células La tienda, ¿no? De toda la vida ¿Puedo romper aquí? No Tengo 170 No me llega ¿Y esto qué es? Orbe de salud Recuperas una pequeña parte Venga, vale Vida, tío Estoy muy tocado ¿Esto qué es? Orbe de salud Esto es un élite Combate de élite Vamos aquí Vamos a verlo Eso es un miniboss, ¿no? Dios, qué mal lucho, tío Eh, le he deflectado la explosión ¿No, no? Me cago encima ¡Me están pegando! ¡Socorro! Es que pego bien 50, vale Otro evento Ah, esto era muestra de virus Volve ADN Consigue un poco de ADN Pero que es mejor, tío Muestra de virus O ADN Vamos al ADN ahora, ¿no? Es que hay mucha peña, ¿eh? Joder, pero es que Me cuesta un montón ver ¿De dónde me atacan? ¡Olé! ¡Bien! Ahí lo he hecho bien, ¿eh? He deflectado todo lo que he podido Vale, ADN sigue siendo esto Pensé que sería diferente Mutación deflectante Consigas una mutación deflectante Para añadir a tu cadena ADN Espero no morirme Estoy tocado Joder, es que Cuando cargan Me empano Quema los ojos ¡Socorro! ¿Quién queda? Vale, bien, bien, bien Balas víricas Las balas rebotan Y golpean a un enemigo más Aparecen bombas De forma periódica Alrededor de la sala Se puede deflectar Voy a ponerme esta Oye, ¿me puedo curar De alguna forma? Orbea de salud Orbea de ADN Me gustaría llegar al boss ¡Madre! Palmaos ¡No puedo moverme! ¡No puedo salir! ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo he salido de ahí con vida? Lo he jugado perfecto Muestra El boss, ¿eh? Se viene ¡Hostias! ¡Ah, que estas no se pueden deflectar! ¡Es verdad! Va, que complicado, tío Ok Venga ya, tío ¿Me lo paso? ¡Ay! ¡Me lo paso, loco! ¡A la primera! ¡A la primera! Me lo he pasado No sé ni cómo Eh, ¿qué hay que hacer? Hay que volver con la Con esto, ¿no? ¡Qué guapo! Deflector Fase 0 Completada con éxito Inicializando Fase con ID 1 Con ID Introduciendo una nueva muestra De virus en el medio Del experimento Aumentando a nivel de amenaza Configurando un nuevo medio Nuevo fase cargada con éxito Cerrando la consola En 3 2 1 ¡Uy! ¡Me he dejado mal! Experimento completado Eficiencia 3% Continuar Investigación de mutaciones Distribuye todas las muestras de virus Para continuar A ver Añadir muestras Se necesitan muestras ¡Ah! Para desbloquear nuevas De ataque De defensa De deflector Esto no sé lo que es A ver Bobina Tesla andante Electrocuta conforme te mueves A los enemigos cercanos Al deflectar más de 3 proyectiles Dañándolos de forma periódica ¡Eh! ¡Qué chula esa! ¡Ah! Hemos acabado la primera rune ¿No? Vale Alfa Porque no me ha dejado elegir ¡Eh! ¿Qué es esto? Estás en el núcleo Especimen Desde aquí podrás viajar A todas las ubicaciones De las muestras También podrás hacerlo En cualquier orden Así que elige con cuidado Fuimos a esta ¿verdad? Vamos a la verde Antes fui a la roja Voy a hacer esta ahora Faltan efectos de sonido Mar tóxico Objeto nuevo Huevo de drago De Dark Orc No sé No sé cómo era Buenas tardes ¿Qué es esto? Objetivo Reto Nueva entrada en el diario Orbe ADN ¿Qué es el diario? Come huevo He encontrado un huevo muy raro En la entrada del mar tóxico Me cuesta un montón A veces deflectar las cosas Tío Pero bueno Normal Estoy aprendiendo Ah Llegabas lejos El boomerang ¿No? Con el poder este Vale Estoy aprendiendo Tengo que entender Lo que estoy haciendo Eso es vital ADN Células ¿Pero cuál es la diferencia Entre células y ADN? Tío ADN ¿Vale? Vale Me recuerda un poco a Hades En verdad Salvando las distancias Efectivamente Pero Me recuerda un poquito ¿Sabes? No sé Igual es cosa mía Voy a células ahora Que no he ido a células ¿Qué pasa? ¿Qué me ha hecho daño? El suelo Ah El suelo se terraforma ¿No? Ole Lo que Pego poco ¿No? Venga Tontito ¿Ves? Las células y el ADN Me dan lo mismo ¿Qué es esto? Mutación base Activo una mutación De aumento de estadísticas Base Vámonos Los proyectiles Deflectados Son más lentos No importa Joder Me cuesta un montón Deflectar mi boomerang Pero ya voy cogiéndole un poquito El truquillo ¿Lo veis? Ya voy Ya voy pillándole el truquito Me gusta Mutación ofensiva Vital Aumenta ligeramente la salud Aumenta ligeramente el daño De tus ataques ¡Hombre! Vamos a esto ¿No? A la bobina Electrocutarlos No sé qué Vale La música está chula Voy a subirla Para que la escuchéis bien Eh... Sonido Venga Sí, está bien Mutación deflectante Mutación de daño Quiero mutación de daño Bueno Aumenta el daño base No sé qué Cuatro puntos ¿Sabes? Hermano Ahora está altísimo ¿Qué tal ahora? ¿Bien? Creas un orbe enlazado Vale, el láser ¿No? Al defectar así daño A las... Venga, este me gusta Hago daño A la zona frontal O sea Un cono de daño ¿No? Esto era la tienda ¿No? Orbe de salud Mutación verde Un poco de ADN Me voy a llevar el este ¿No? A recibir el área Se crea escudo Que deflita proyectiles Voy a poner este Vale, tengo que conectar ¿No? Alrededor Para que esto funcione más Al golpear enemigos Con mutaciones Tiene una probabilidad De ser electrocutados Vale Orbe de salud Mutación base Venga, mutación base Why not, bebé ¡Ay! Asqueroso Está guapo Lo del daño Del daño en cono ¿Eh? Está roto ¿Quién queda, tío? Está roto el daño en cono Bastante roto Está rotísimo el daño en cono Chaval Está roto el daño en cono Roto Ligeramente el daño A las balas que deflectes Y la salud base Las balas 12-5 Eh, vengan aquí ¡Viva! ¡Lo que pega, eh! ¡Qué locura! Voy todo roto Orbe azul Rojo Rojo Voy a ir full rojo Full daño Cosas de daño, eh Confío en mi habilidad Ya, ya Ya domino el juego, eh Au, soy malísimo Pero ya se me da mejor, eh Se me da bien Las balas penetran Y traspasan a los enemigos Al hacer un dash Se crea una bomba Que explota al poco tiempo Nada, voy a darme esto Y voy a ponerlo todo alrededor Tengo lo de este, ¿no? Tengo lo de la explosión Vale Quiero vida, tío Orbe azul Quiero esto, eh Lo de la misión Los enemigos sueltan Una bomba sangrienta Al morir Vale ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? Cuidado Ok Última ¡Ay! La bomba de los cojones La bomba Necesito salud, eh La misión, tío ¿Qué es esto aquí abajo? Veneno No, a ver Espérate un momento ¿No tenía que hacer algo ahí dentro? No me he enterado No puedo salir ya Pues no me he enterado Que fail, tío Igual había que hablar con alguien Y yo le diría a lo de irme ¿Sabes? Huevo roto Parece que el huevo se rompe fácilmente Cuando me golpean Es una especie de desafío Bueno, pero por favor Dadme vida, tío Muévete No puedo moverme Ah, que estoy... Vale Estaba atrapado en una esquina Vale Estoy a 10 HP Hombre, ¿cuántos enemigos queda en este mapa, tío? Vale Estoy a 10 de HP Literal Y no hay curación en ninguna parte Los enemigos tampoco sueltan vida Ahí va Fui directo a los proyectiles He ido directo, eh Eficiencia 2% ¿Qué significará eso? Continuar Ah, ya estaría A ver, especímenes Completa entrañas vivas 10 veces Jugando como erradicador Joder Elimina 1.000 enemigos Inflige 8.000 de daño Vale Esto es simplemente los retos de cada especímen Investigación Ah, mira Aumentar la salud base Todos los especímenes Un 5% Ah, vale El ADN que cons... Ah, claro El ADN Que consigues en las fases Es para esto Más vida Si estás a punto de morir de año letal Recuperas un 20% de salud Solo ocurre una vez Adaptación Mutación Vale Que hay de todo Cambiar atuendo No tengo otro, ¿no? A ver si me hago lo del huevo Voy a probarlo O vamos al otro mapa Vamos al otro mapa, ¿no? Nos queda este mapa por ver Campos magnéticos ¿Hay algo por aquí? Imagino que tendrá su misión también, ¿no? Por ver esa luz no me interesa Voy para acá ¡Oí va! ¿Qué es este mapa? ¿Enemigos? Vale, buena Venga, tontito Aprende a jugar, anda Bastante cañera la música, ¿eh? Muy cañera Verde o azul Esto es de flectar Y esto es de escudos Y tal, ¿no? El de flectar A ver qué tal Aquí no hay quest Venga, tonto Me encantaba el ataque ese de... Que atacaba a lo que tenía delante, ¿sabes? Al deflectar Venga ya, que ataque más falso Venga ya, tío ¡Orbe... ¡Orbe Tesla! ¡Ey! Quiero esto Eso es el ataque que desbloqueamos antes Este orbe ¿Y eso se queda ahí? No ¡Ay! Complicado esquivar todo, ¿eh? Aquí ¡Holy shit! Hay demasiadas trampas en este mapa ¿Enemigos? ¡Qué falso! ¡Ah! ¡Que es un élite! Vale, me he empanado Perdón El daño de las barajas que deflectas No, voy a aumentarme la vida Sacudía eléctrica El láser ese Voy a poner sacudía eléctrica Me he aumentado muy poquito la vida ¿Cuánto me he aumentado? ¡Cuatro! ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Bien! ¡Ah! La bobina Tesla Ataca a lo que se acerca Eso está guapo, ¿eh? ¡Bien! Ataca a lo que se acerca Eso está chulo, tío Eh... ADN La tienda, tío Vamos a la tienda, ¿no? Debería curarme De hecho voy a curarme ¿Y me da para algo? Me da para esto, ¿eh? ADN Con el ADN puedo mejorar fuera Cuando complete la run Mejora base ¡Uf! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Buh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es un élite! ¿Por qué hay tanto élite, coño? Ligeramente el daño Venga Que no es gran cosa, ¿eh? Lo de aumentar ligeramente el daño Me parece un poco pocho Te aumenta cuatro o cinco el daño Súper cutre, tío Vale, aquí Quiero ver otro boss Se pone escudos Muertos todos Totitos Tontitos Cuando lo haces bien Es súper satisfactorio, ¿eh? Más daño Más daño A tope Orbe de salud Bien Esto es élite, ¿eh? Eso, por ejemplo, es Tesla Bien ¿Quién más queda por aquí? Venga ya, tío Herier Voy a por ti, anda ¡Vamos! Otro herbe de salud Ahora sí me están dando vida, ¿eh? Pero a raudales Cuarto Pierdo todo el rato Los enemigos tienen la probabilidad Este, 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 este me mola Este me mola un montón, ¿eh? ¿Por qué no puedo rodearlo? Ah, porque este conecta arriba Ah, claro Vale, entiendo Voy a ponerlo ahí Claro, algunos tienen conectores de lado Arriba, tal No todos conectan igual, ¿no? Ay, perdón Tengo hipo Madre Bueno, bueno Se está calentando Se está calentando Bien Bien Más daño Más daño Más daño, bebé Este, este, este Este sí conecta hacia arriba, ¿eh? Voy a ponerlo ahí Vale, eso sí me va a permitir poder conectar ahí Orbes de salud Me están dando un montón de orbes de salud Viene voz ahora, ¿eh? Es los orbes Tesla, ¿eh? Como revientan Cabrón Asqueroso Cada vez se me da mejor, ¿eh? Aquí Células Mira Los orbes Tesla Los orbes Tesla Como revientan, chaval Ay, por favor Mira Se viene voz, ¿eh? ¿Qué es esto? Saludos, criaturas conocidas Me llamo Zaps ¿Has venido a admirar mis hazañas? Sí Genial Gracias, te increíble Espada Acabaré con los peligros que asechan a las tierras Mira y aprende Ah, que este es el boss El Zaps ¡Coño! Le estoy haciendo polvo, ¿eh? Ay, mierda Te estoy haciendo polvo, tonto Ven aquí Ay, gerir No me gusta este ataque Es súper impredecible Ay, por Dios Me mata, ¿eh? Por tonto Tío, lo reventé al principio Pero luego se me complicó un montón Increíble ¿Has visto cómo acabé con ese trozo de chatarra yo solito? ¿Cómo que no? Si estoy aquí cortando cables a distrito y siniestro Fue todo un éxito A partir de ahora tendrás el placer de ser mi mayor fan Por eso te he invitado para que veas mi próxima hazaña Toma, aquí está la invitación No va a entrar el diario Me da una concha Zaps Ah, mira Vas como desentrañando al lore de las cosas que encuentras He ayudado a esta criaturita con una espada a derrotar al robot gigante de los campos magnéticos Salir del mundo Núcleo Que poco me cura, ¿no? Vaya curación de mierda, coño Lo he cerrado Hay que completar todos los mundos ¿Hay que completar los tres mundos? Vamos a hacerlo Entrañas vivas Vale, orbe de salud Mierda, daño, soporte Daño, daño, cabrón Bastante tocha la mutación del Tesla Muy, muy tocha, tío Muy tocha, muy tocha ¡Uh, bobina! Electrocuta conforme te mueves a los enemigos cercanos al defletar más de tres proyectiles Dañándolos de forma periódica Papito Mierda, he conectado mal otra vez Soy imbécil Debería ir a por salud, ¿no? Sí ¡Uh, ju, ju! ¡Esto está roto! ¡Esto está roto también! ¡Esto está roto! Otro élite Yo creo que el poder este debería aumentar, por ejemplo Yo que sé, perdón, reducir O sea, tiempo bala o algo así, ¿sabes? Algún tipo de beneficio extra aparte de tirar dos boomerangs con mayor distancia Que no está mal ojo, pero... ¡Ahí va! No te vi a ti ¿Cómo me han dado, tío? ¡Qué falso! Eh... Mutación base Célula Mutación base Me gusta la mutación base Voy a darle vida, ¿eh? Si me sale para dar vida Le daré vida ¡Vamos! Me cago en... El mocoso este Vale, vida Conecta arriba-abajo Pues lo conecto aquí Lo voy conectando de forma random ¡Ey, Orbe, salud! Gracias Pero creo que mejor la tienda Puedo comprarlo aquí ¿Esto no es la salud? Las balas penetran Al matrón enemigo Si invoco un disco Va a girar a tu red Este es muy tocho también, ¿eh? Bueno, pues ADN Creí que podía comprar vida en la tienda, tío Y lo que había era un Orbe de daño Voy todo roto, ¿eh? Voy bastante roto ¡Hala! ¿Cuántos enemigos, coño? Vale, ADN Venga, vas por aquí Hay una misión ahí delante Venga, ya, tío Pego muchísimo, tío Es que pego que flipas ¡Ahí va! ¿Qué es esto? ¡Tontos! Vale, bueno Eh... Más ADN Tengo una muy buena build ahora mismo, ¿eh? Si no la cago Me puedo pasar el juego Venga ya, tío Está de en medio Vale Si no la cago ¿Cómo me lo paso? Misión Eh... Perdón Os reviento Es que os reviento Tengo mucho daño, ¿eh? Os hago polvo, cabrones Cuidado Más Ay, me dan Bueno, ya basta, ¿no? Y salen más todavía ¿Qué está pasando? Es bastante ilegal Venga ya, tío ¿Es hasta que me muera esto o qué? Nada, no tiene sentido esto ya, ¿eh? Estoy haciendo algo mal Pero pase ¿Qué es lo que pasa? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nada Ah, vale ¿Tengo que elegir uno? Ah, tengo que recoger todo Vale Joder Explotar a golpear a golpear a golpear con la arma principal Vale Esto está cojonudo, ¿no? Aquí Eso está jodido, ¿eh? Vida, 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 vida Hora de salud O sea, no solo tiro rayos yo También tiran rayos ellos al morir Y también pueden explotar Estoy todo roto, tío ¡Uhú! Tontito Me molesta un poco Que aparezcan enemigos de la nada, ¿sabes? Sin saber que van a aparecer enemigos de la nada Pero bueno Es una cosa mía Eh, mejora, ta, ta, ta Venga Daño Vida Voy a mejorarme la vida Daño tengo suficiente ya, yo creo No necesito más daño Aquí Élite ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Por qué queda uno, eh? Venga ya, Gerier Ah, que me han vuelto a dar Pero, chico, es que te juro que a veces te dan cosas que no sabes de dónde vienen Como en todos los bullets ¿Ves? Te dan cosas que a veces es como Estoy flipando, tío Media hora, ¿no? Para acabar esta puta fase Joder Venga Lo eléctrico A ver si sobrevivo aquí Llegó el boss Joder, me he dado el área, ¿no? Me cago en Por Dios, qué asco de boss Están muy fuertes los enemigos, ¿no? ¿Qué me está pegando, tío? Esto es una calentada ya, eh Eso es una calentada ya Yo creo que los enemigos deberían soltarte vida Deberían tener probabilidad de soltar vida Los enemigos, eh Porque se hace muy complicado ¡El grandullón! Buah, estoy fuerísima Ocho de vida Ocho de vida No me dejó moverme Me quedé sin dashes, tío Le bajé la mitad de la vida A ocho por cien A ocho de vida Eh, lo hice bien, ¿no? Tengo cinco de estas Se necesitan seis La mutación especial es la mejor, ¿no? Voy a invertirlo todo ahí No, ha estado mal, ¿eh? Chicos, esto es deflector Está guapo Me gusta mucho Solo que a veces es un caos Como en muchos bullet hell Así que, claro, aquí queda menos claro Porque hay muchas partículas Que si rayo Que si tu propio escudo Tu arma Y a veces hay proyectiles rojos que no ves Y te lo comes en la boquita, ¿sabes? Pero me gusta bastante La propuesta me encanta Hay que pulirla mucho Hay que dominarla un montón Pero está guay Siento que le faltan muchos efectos de sonido Puede que esté en early access el juego todavía Pero creo que puede quedar un gran juego ¿Qué os ha parecido? Si te ha gustado, déjate un like Coméntalo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!